Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya por lo menos una de las preocupaciones que tenía, Elizabeth Jovaina me la quiso porque ya esas cosas de los huracanes me tienen, pero tengo otro problema. ¡Ale! ¡Papi, ale! ¡Guajito, qué bueno que estás con nosotros! ¡Ay, qué bueno! ¡Bienvenido! ¡Ay, gracias por ayudarme a conseguir el contrato! Ya lo conseguí, estoy aquí con ustedes, qué bueno. ¡Qué bueno que estás con nosotros! ¡Estamos ahí, estamos ahí! Pero estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Adiós! Estamos pegados, mira quién está ahí atrás. ¿Allá atrás? Sí, ese no es Andrés Jiménez. ¡Andrés, no! ¡Ay, mi amigo, no! ¡Yo pensé, pensé! ¡A mí me gusta mi pueblo! ¡Andrés, mi padre! ¡Andrés, mi padre! Perdón, 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 perdón. Yo lo quiero mucho. Mira, Andrés Jiménez, chacho. Estoy preocupado. No, esta vez sí que yo creo que hay algo malo. ¿Que hay algo malo? Sí, yo creo que esta vez sí que Morse metió las patas. Mire, ese hermano suyo, a mí me preocupa. ¿Qué le pasa a Morse ahora? Cuénteme. Pero lo de ahora es que yo no me atrevo a decirte. Pero, ¿qué me pasa? ¡Es que es feo! ¡Eso es bien feo! ¡Es feo! ¡Lo que él hizo es feo! ¡De verdad! ¡Yo no me atrevo a decirte! ¿Te puedo decir papi Ale? Dime papi Ale, dale. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo tenía a un papi, pero era un puerco. Ah, ok. Porque ese jeje, mi papá era puerco. Exacto, exacto. Y a ti no te puedo decir puerco, pero te puedo decir papi. Pues me dice papi Ale. Papi Ale. Está bien, dale. Después que no me diga don Ale, me dice papi Ale. Está bien, está bien. No, don Ale no, don Ale. Don Ale no, dale, dale. Mira, y te voy a decir una cosa, tengo problemas. ¿Tiene problemas? ¿Por qué? Porque escuché a Morsi hablando por teléfono. ¿Escuchando por teléfono? Sí, lo escuché hablando por teléfono. ¿Qué dijo? Dijo. ¿Qué pasó? Pero cuéntenme, cuéntame, que me tienen intriga. Ah, pero también te vas a poner así conmigo. No, para que le digas rapidito. Yo que estoy preocupado, tú me quieres, no me ajores, no me ajores. No, pero cuéntame al punto, al punto. Mira, lo que pasa es que tengo problemas porque lo escuché diciendo que él iba a hacer un hoyo, porque lo iba a entejar, porque no huele a mí. ¿Un hoyo? ¿Que iba a ser un hoyo? Porque lo iba a entejar. Ay, Dios mío, ¿qué habrá hecho el hermano mío? No, no, no me digas, por favor, eso no puede estar. Yo lo escuché cuando él lo dijo. Y lo vi cuando se fue con una pala y un pico para el patio. ¿Hacéle el hoyo? Ay, Dios mío. Mire, Cuajo, eso creo que vamos a tener que llamar a la policía. Usted va a meter preso, amor, sí. Bueno, las cosas hay que hacer. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pero, Cuajo, el que hace las cosas mal, pues tiene que pagar. Pero imagínese. Yo nunca había escuchado un puerco llorando. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuajito, no llore, no llore. Pero yo quiero hablar con su hermano a ver qué es lo que está pasando. Espérate un momento. ¡Marci! ¡Qué pasó! ¡Soy! ¡Viene! Para, 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 para. Para, 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 para. Eso no se puede permitir. No podemos estar alegres cuando él ha hecho esas cosas. Tienes razón, tienes razón. Todo el mundo para afuera, todo el mundo para afuera. Mira. Vaya cabezú. ¿Qué pasó, papá? Tiene más cabeza que una finca de ajo Mira Tengo que hablar con usted Ponte con carácter, con carácter Si me dice así no te hace caso ¿Qué le pasa? Yo tengo que hablar con usted hoy ¿Sabes? Y es en serio Es una situación lamentable Y si esto está pasando yo mismo Antes de que tú me regañes Porque yo no sé por qué tú me estás regañando Pero antes tú sabes que El locutor, ¿cómo es que tú le dices al locutor? Jaddy, Jaddy Herrera Me paran en la cajetera y me dicen Oye, tú eres hermano gemelo Jaddy Jaddy, papá Me tienen confundido Yo le digo no, yo no me parezco a él Jaddy, Jaddy Herrera, buena gente Pero me están confundiendo Vamos al tema Váldame, papá, lo que tiene una aguja por dedo Mira, me quiero Me va a matar, no me vuelva a hacer eso Me va a matar Si mataron el abuelo mío Mira Tengo que hablar con usted Hay una situación aquí Hay unas acusaciones Y yo necesito que usted ¿A mí? Que usted me aclare esto Ok, dímelo Díceselo, díceselo No, se dice, díselo Díceselo tú No, que se dice Díselo, díselo Díselo Díselo, díselo tú Por sí Pero ¿qué fue lo que pasó? Por sí Pregúntale, pregúntale si fue verdad Que lo va a enterjar y todo Hay unas acusaciones serias que usted Escucharon Y usted tiene un hoyo Y enterró Algo Sí, es verdad ¿Usted la está aceptando? Y lo admite Y lo admite Mételo preso Miren Tranquilo, tranquilo Déme a mí Aunque sea el hermano mío Mételo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tranquilo Suave Miren Usted me tiene que aclarar esto Porque yo tengo que llamar La policía en este instante No, la policía no Que entonces sí me metes preso La policía no ¿El hoyo lo hizo? Está hecho Ya lo entejé ¿Qué? Que ya está entejado Pero ¿Cómo usted va a decir eso en vivo ahora mismo? ¿Cómo usted me va a decir eso? Esa es admisión de culpa Ya está enteada 20 años de prisión 20 años 20 años de prisión ¿De qué? Pero 20 de año de prisión ¿Por qué? Por entejar un poquito de roncaña Para el año que viene ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un roncaña? ¿Un cosito? De nada Muchachos El camarógrafo El director Los muchachos Carlos Carlos Eso me tiene loco Muchachos Eso se pone mamá Te pregúntas todos los días Te pregúntas todos los días Un para el camino Y tres para la bajanca Ese tipo es un sucio Mire Morse Me tenía asustado Porque estaba hablando Que pensaba que era un muerto Un cadáver Pero Pero No Eso me lo dijo Cuajo Yo estoy aquí asustado Válame papá Que clase chota Déjame Déjame ir a hacer la lista Porque me falta un montón Vengo ahora papá Cuajito Miren Así Así que se forman los bochinches Usted tiene que escuchar primero Y después Saber Porque ahora mismo Usted mete un lío ahí Amor Si por poco Llamo allá a la policía Perdón Ok Usted Mi amiguito Yo lo quiero muchas Muchas veces Muchas veces Fuerte el aplauso Para Cuajito Que se va a seguir portando Bien Perdón Mira Cuajo Yo Cuajo Ayúdame con esto ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que alguien Se gane en su casa Con nosotros En vivo 200 dólares Mira Cuántos chicles hay 641-2178 641-2178 Ahí está Estefan Ivana Buenas noches Primera llamada Cuajo Es que tengo sentimientos Tienes sentimientos Mira Ya para mismo 641-2178 641-2178 Ayúdeme Cuajo ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a regalar? Mira Yo tengo ahí Cuántos chicles hay Y entonces Yo tengo aquí Conmigo Me voy contigo Cuajito La persona en su casa Me tiene que decir Cuántos chicles hay Y hay hoy Ayudar a la persona en su casa Menos de 800 Y más de 700 La persona me tiene que decir Cuántos chicles hay 850 No Menos de 800 Primera llamada Buenas noches 900 Negro Que hay menos Me tiene confundido ahora Menos Menos de 800 Y más de 700 Que yo soy floja en matemáticas Por 200 dólares Buenas noches Primera llamada Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Norma Rivera Norma Norma ¿Cómo tú estás Normita? Bien Bien ¿Ya tú comiste? Sí ¿Qué comiste? A rabito y pollo Ay gracias Ay gracias Ay gracias Ay gracias Ay ese padre celestial Ay Mire Pregúntale Pregúntale cuántos hay Mira mi amor Cuántos chicles hay aquí Menos de 800 Y más de 700 Mi amiga ¿Cuántos hay? Coqui Coqui ¿Cuántos hay? Menos 755 ¿Cuántos? 755 No 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 Hay menos de 755 Y más de 700 Gracias mi amor Próxima llamada viene 641 2178 Entonces fue ahora ya Ya diste un lado Ya 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 se los regalaste Menos de 755 Y más de 700 Ahí está Dale Cuajo 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 la llamada ahí Ahí está Buenas noches Próxima llamada Hay 200 dólares en juego Vamos a ver Aquí no respetan Nadie contesta ¿Hola? ¿Cómo está usted? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo llame usted? No Que si come Llame usted Qué bueno Qué bueno Mira mi amor ¿Cuántos chicles hay aquí? Ay Ay 740 Ahí va 740 ¿700 qué? 742 742 Ay Dios mío ¿Sí? Está en el range Está en el range Está en el range 742 Ay 740 740 Ahí tiene un hermano mío Eso como que hizo 742 A la una No No hay 742 Hay menos ¿Meno? ¿Y H? ¿Tú sabes cuántas vías? Bajo 730 ¿Y qué? 36 No pudo ser No pudo ser Nosotros vamos Una pausa Vengo con la final del carro Esto es Puerto Rico Gana Estamos en vivo Quédate ahí El carro Se avisa Coge quien se lo lleva Ya regresamos Como hace esto Puerto Rico Gana Gana Gana